10.02 minutos y comenzamos esta nueva edición de La Mañana en la Hoy en compañía de Juanito Cuadrillé, que está en los controles, y un servidor, Claudio Peñalosa, el Conde. Les damos los buenos días a toda la gente que nos escucha, a sus fans, gracias por los aplausos envasados. A toda esa gente linda, hermosa, que ya está en el colegio, que está en el trabajo, que está en sus labores, que ya inició esta semana y que en el fondo ya está siendo parte de La Mañana en la Hoy. Porque ustedes también hacen parte de La Mañana en la Hoy con sus opiniones, con sus mensajitos, con sus audios. Escríbenos al más 569-635-501-52 y déjanos tus percepciones. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo crees que estará esta semanita? Si tienes algún tema musical que quieras programar, tu artista favorito, qué sé yo, lo que sea. Ya, hoy vamos a iniciar y es importante mencionar que tuvimos un fin de semana bien ajetreado. Estuvimos con toda la cobertura del Lollapalooza 2024 en su jornada de día sábado. El tío hoy estuvo in situ en terreno y se pudo percatar de muchas cositas, hizo notitas. Lo vimos con Connie Capelli, lo vimos disfrutando del show de Limp Bizkit y mucho más. El tío hoy estuvo ahí y nos trajo notas, imágenes, las percepciones de lo que fue un Lollapalooza que terminó el día de ayer. La modificación de Chencho Corleone que pasó del sábado para el domingo y muchas cositas más son las que vamos a conversar en este primerísimo primer bloque. Ya tendremos entrevistados musicales a la vuelta de la tanda comercial. Pero antes que todo quiero darle la bienvenida a mi compañero de labores que siempre apaña y que sabe mucho de música. Así que vamos a comenzar la tertulia musical con Juanito Cuadrilla. Aplausos para Juanito. ¿Y cómo estás, querido John? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Por acá todo bien. Con un cafecito, despertando la mañana casi. Un cafecito. Yo creo que Claudio en cualquier momento ahí va a empezar a tirarte la araña. La de la que me salvé. Ya. Oye, Juanito, ¿qué te pareció? Ya, primero, nota general. ¿Qué le pareció el Lollapalooza 2024 de 1 a 10? Pucha, en general un... Se salva. Un 8. ¿Un 8? 1 a 8. Hubiese pensado que le iba a dar un 9. ¿Por qué no un 9 o un 10? Un 8 porque yo encuentro que el día domingo, si bien no estuvo malo, pero estuvo flojito. Y lo mismo pasó con el día viernes. Ya, que estuvimos en medio fumé que el viernes y el domingo. Pero al menos yo entiendo esos dos días porque esos dos días, el viernes la gente va a sus casitas, va a comer después de la pega. El domingo se va más temprano porque tienen pega el siguiente día. Ah, perfecto. Son como medios días. Sí, medios días. Obviamente yo comprendo a la gente que tiene ahí el... ¿Cómo se llama? Que va el sábado porque es el día más importante. De hecho, el sábado, más que los artistas internacionales, se destacó la música nacional. Sí, porque el sábado brilló mucho la música nacional. Tuvimos exponentes que hicieron shows buenos. Tronic, Gloop, La Fran, Cami, muchos más. Sin desmerecer lo que hizo también Denise Rosenthal, Nicole y varios más. Pero usted se queda mucho más con los shows de Fran y Cami que, por ejemplo, con el de la Nico y con el de Denise. No, yo creo que las dos, la de Nicole y la de Denise, estaban a la misma altura que el show de Fran. Obviamente yo prefiero mil veces a Fran. Ah, ya, es una cuestión personal igual. Es una cuestión personal, exactamente. Perfecto. Tal cual como usted me dice, es una cosa personal. Le pongo un 8 entonces a este Lollapalooza 2024. Un 8 le pongo a Lollapalooza. Déjenos los comentarios, mándenos un WhatsApp y díganos qué nota le pone a este Lollapalooza 2024. ¿Pudiste ver los streaming? ¿Pudiste ver algún show, por lo menos en la telemática? Y si fuiste, por supuesto que nos puedes mandar tu fotito, nos puedes mandar tu mensajito contándonos quién es el artista favorito de este 2024 en esta versión de Lollapalooza. Y otra cosita interesante es que yo alcanzaba en el show de The Offspring, salida de los estudios de Radio Hoy. Hoy ese era uno de los platos fuertes del sábado. Uno de los platos fuertes. Y debo decir que me aburrí un poco. ¿En serio? Sí, pero también tengo que ser la autocrítica, lo estaba viendo desde el teléfono, la música medio baja, ¿cachai? Y es que era el único en la casa que estaba viendo The Offspring, entonces la tele estaban viendo otra cosa. Entonces yo estaba con el teléfono y la música. Entonces como que no les pude prestar atención, los veía como entre la conversación con los demás. No, no los vi bien, no pude verlos bien. Entonces yo creo que me terminé saliendo de la transmisión, no porque el show haya estado malo, sino porque me hubiese gustado verlos sentaditos, con algo para tomar, la música fuerte. Yo creo que la música se tiene que escuchar fuerte. Eso es verdad. Escuchar la música a medio volumen, así medio bajo, no. No, y aparte... No encanta. El impacto que tiene y la fuerza que tiene esa presentación es como... hay que verla en vivo. ¿Qué le pareció a usted? ¿Vio la presentación de The Offspring o no alcanzó? No alcanzé, yo estaba en la micro. Usted estaba viajando. Yo ya estaba viajando allá a mi casita. Perfecto. Pero alcancé a ver a Blink. Alcanzó a ver. ¿Y qué le pareció la presentación de Blink 182? Mire, ¿sabe qué? Yo creo que fue buena decisión que ellos se quedaron ahí esperando en la espera de su revancha después de lo que pasó el año pasado con el Lollapalooza. Contemos qué pasó el año pasado, Juanito, para que la gente no se interiorice. El año pasado, me acuerdo que, bueno, resulta ser de que uno de los integrantes, de hecho el integrante más importante, que en este caso es el baterista, tuvo una lesión. Así que él tuvo que cancelar toda la gira, todas sus giras. De hecho, dentro de ese mismo año estaban confirmadas para Coachella. Y era uno también de los headliners junto a Gorilla, junto a varios más, junto a Bad Bunny en ese caso también. Fue notición. Sí, fue notición. Entonces, si uno pone Blink 182 en YouTube, te van a aparecer las noticias, entre otras cosas, de la cancelación del año pasado. Blink 182 cancela todas sus presentaciones. Y es algo que pasó, que pasa también dentro de lo que sucede. Y sobre todo sucede, Juanito, con el batero. Sí, el batero, el batero, es que el batero, los bateros no se cuidan las manos. Claro, es que también es una labor, es una acción de demasiada intensidad. Yo creo que un baterista, por lo menos de, por ejemplo, una banda rock punk, o una banda punk, o una banda de rock pesado, no puede cuidarse tanto porque las presentaciones son súper intensas. Físicamente, un baterista viejo, o sea, basta con meterse a ver videos, no sé, en YouTube, y los bateristas son hombres de mucho físico. Tienen que tener un físico importante. Los tutos que tienen los bateros. Porque utilizan las piernas, no solo los brazos, sino que también utilizan las piernas. Entonces, el baterista, a diferencia quizás del guitarrista, del cantante, ocupa todo el cuerpo. Las piernas también las utiliza, entonces, es un pesado, güey. Ya, hay algunos de los memes que nos dejó también el Olapalooza y la comparación de Fred Durst con el Maestro Roche, que, oye, igual, güey, es igual, güey. Es igual. La cagó. No, se pasó, son idénticos, separados al nacer Maestro Roche y Fred Durst. Uno de los números más criticados, ¿ah? Uno de los números más criticados, exactamente. ¿A usted qué le parecen las críticas a, ya que han pasado los días, Limb tocó el viernes, me parece. Sí, ellos tocaron el viernes. Prácticamente abrieron los fuegos y fueron criticados inmediatamente, ¿qué le parecen a ustedes esas críticas? ¿Acertadas o no tanto? No tanto. Igual yo encuentro que era de esperarse ya de los años, de la espera que tuvo Limbín Skit a llegar acá a Chile, era de esperarse que la gente criticase así como, no, yo quiero que salte, saltar igual que a mis 18 años, como le pasó al tío hoy. Así que es re importante ver eso. Oiga, en todo caso, el tío hoy nos dejó una nota. ¿Ah, nos dejó una nota? Sí, pues nos dejó una nota, pero por mientras, rellene, por mientras que yo estoy buscando la nota. Vamos al tiro con la nota, entonces, cuéntanos qué te pareció la presentación también de Limbín Skit al más 5696-355-0152. Estamos haciendo tu matinal favorito, la mañana en la hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial es Radio Hoy. Estuvimos en Lola Palusa, estuvimos con el hashtag Radio Hoy en Lola. Así que ahí estamos. Mire, ahí ya tengo la nota. ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos acá? Déjeme buscarla. Aquí está la nota. Búsquela. Ahí. Déjeme tirarla de vuelta. Así que vamos a ver lo que hizo el tío hoy. Vamos a ver. Al inicio, el primer día de Lola Palusa. Ah, lo corto. Muy buenos días. ¿Cómo están? He revivido. ¿Qué pasó ahí? Juanito ahí se mandó. ¿Usted me escucha? Yo no lo escucho. Usted no me escucha. Ahí, porque si nos desmuteamos, ahí recién podemos hablar. Ahí recién me escucho. Ahí sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Recuerdan? ¿Se milagro que esté vivo? Y al tercer día resucitó entre los muertos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Manso, fin de semana. Oye, espectacular lo vivido este fin de semana con Radio Hoy. Quiero agradecer en situ a toda la gente que hizo posible, a usted acá en el estudio, a la gente de redes sociales, a los editores, a Diego. Mucha gente estuvo trabajando en el Lola Palusa 2024 Radio Hoy. Así que les doy las gracias por toda la paña. Estuvo muy, muy visto el programa especial que hicimos el sábado. Buenísimo. Así que vamos a hacerlo para el próximo año, a hacerlo en vivo desde allá. Así que prepárense, muchachos. Ojo, ya. Oye, buenísimo. Y el día, estábamos conversando recién con Juanito, decíamos el día sábado estuvo todo lo bueno. ¿Qué le parece? Sí. Lo mejor de la parrilla. Mira, ustedes saben que yo iba por el InBiscuit. Ahí ya me vieron en el video ahí saltando, mocheando en primera fila. Voy a contar una, varias anécdotas ahí. Y claro, y el segundo día había muchos más bandas. No sé, estaba la Cami, mi amiga personal, que estábamos viendo ahí, Blink 182 junto con la Cami. Estaba The Offspring, que es una banda también icónica de los 90. La Fran Valenzuela, que es espectacular. Es espectacular esa mujer en todos los sentidos. Qué bueno que estemos liando con un chileno, porque así está viviendo acá en Chile y no en México. Se queda todo en familia. Te odiamos, Matamala. ¿Qué más? Estaba, bueno, ¿sabes qué? Desde el día sábado, que soy fans, pero número uno, de Arc of Fire. ¿Ah, le gustó? Hoy el grupo. Bueno, me quedé alucinado. Muy bueno el grupo. Y es más, ayer yo no fui a los brusos, estuve ya destrozado. Así que fue nuestro enviado especial de Diego, Arc of Fire, haciendo un íntimo en la zona del VIP Lounge. Ah, no le puedo. ¿Y eso lo tenemos, ese material? Lo tenemos. Perfecto. Ah, y ahí solamente muy poca prensa podía entrar. Es más, muy poca persona. Esa entrada de Lola Malusa es un VIP donde hay marca, activaciones, y es como que tú vas a disfrutar un ratito de ella, a tomarte algo, y los amigos de Jack Daniel le mandan un saludo. Y esas entradas cuestan entre alrededor de 400.000 a 900.000 pesos. Ah, está bueno. Así que que te toque Arc of Fire ahí, es lo mínimo que podía hacer. Totalmente. Te tenía que servir los copiertos Freddors. Freddors, tenés que tomarte una chela con Freddors porque por esa presión. Oye, partió un día viernes donde lo primero que vimos fue una Kenya Oz, una mexicana, que nosotros subimos su presentación en TikTok y tenemos más de 500.000 visitas con su presentación. Y ¿sabes qué? Yo quiero preguntarle a la gente que a lo mejor me está escuchando, ¿por qué tanto hate le tienen a esta niña? Pero calmado, o sea, tenemos 500.000 visualizaciones pero muchos comentarios negativos. Oye, pero es que lo que pasa es que eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno para nosotros como medios. Lo bueno y lo malo en las redes sociales, claro. Malo para ella. Y malo para ellos y sus fans. Tenemos los comentarios cruzados, los fans defienden, los hate y atacan. Mira, acá estoy viendo, déjame meterme porque fue impresionante. Tenemos 414.800 reproducciones, tenemos 43.000 me gusta y tenemos 1.559 comentarios. O sea, para nosotros extraordinarios. Claro. Para nosotros buenos. Para Kenya Oz, no sé si tanto. Le voy a leer un par de cositas nomás porque no voy a estar viendo los 1.300 comentarios. A ver. Que bajo cayó Lollapalooza, era un ensayo. Lo que pasa es que... O sea, apelan también a la calidad del show. Es que lo que pasa es que tenían una pelea ahí. Lo que pasa es que Kenya Oz fue el primer o el segundo show que abrió Lollapalooza a las 2 de la tarde el día viernes. Y nosotros le contamos a los amigos mexicanos que están de repente ahí tirándole hate a la chica. Es que ahora a las 2 de la tarde, un viernes, la gente está trabajando acá en Chile. La gente empezó a llegar en masa a las 6, 6 y media de la tarde. Claro, a las 2 de la tarde, a menos que te hayas pedido el día para ir a Lollapalooza, que no deben ser todos, difícil, no va a estar repleto. Entonces, yo por ejemplo llegué a las 3 y media. Yo no vi el show de Kenya Oz. Yo llegué a las 3 y media porque soy prensa. Entonces, los dos primeros shows que era CAS y a Kenya Oz los vi por la señal interna que nos mandaba Lollapalooza. Vi el show, pero no lo vi en situ ahí en el terreno. Y a eso de las 3 y media que yo llegué, ya había, no sé, había un promedio de 50.000 personas por día, 60.000 personas por día. A esa hora, con suerte, habían 5.000 personas a las 2 de la tarde. Entonces, obviamente, y había, para ver a esas 5.000 personas en ese tremendo recinto. Por eso ahí se parecía ensayo. Claro, porque decían, mira, por ejemplo, ahí hay una toma, ¿cachaya, aérea? ¿Tú veías ahí fácil unas 300 personas, 400 personas? Claro, un concierto para un colegio. Claro, pero era por eso, porque eso era a las 2 y media de un día viernes, entonces es difícil que... Y yo creo que el artista lo sabe también, ¿ah? Sí, obvio. En la negociación, probablemente, ahí la producción de Lollapalooza cuando... El horario que le dieron. Sí, pues cuando va agendando el horario, le dice, oye, flaca, ¿sabes que te tenemos el viernes a las 2 de la tarde? Oye, pero, ¿y el viernes a las 2 de la tarde no están todos trabajando? Sí, pero el horario que tenemos. Lo tomas o lo dejas. Pero es que, aparte, que hay que ser súper objetivo también, porque Kenya Oz no suenamos en Chile. Claro, quizás lo hizo con expectativas de meterse al mercado, la opción de estar en un Lollapalooza ya... Que hablemos de ella. Te sube el pelo, claro, exactamente. Y si sorprende, buenísimo. Así que yo igual hubiese tomado la oportunidad, aunque me hubiese escuchado 20 pelagatos. Igual, no más. Vino, la tomó, así que bien porque Kenya Oz, un show pop de estos nuevos. Mira, ahí está el... La toma aérea. La toma aérea, que obviamente en ese sector habían 400 personas. Claro, claro. Bueno, ahí la presentación entonces que causó revuelo en nuestras redes sociales. Hoy tenemos hartas visualizaciones. Impresionante. Se pasó. Don Conde, así que... El hate siempre tiene ese efecto. Siempre ayuda a los medios. Siempre tiene ese efecto. Oye... No hay mala prensa. No hay mala prensa. Quiero mandarles también un saludo a mucha gente. Me gusta eso. Nosotros somos siempre una radio que apoyamos a la música chilena, a la música nacional. ¿En cuál cámara estoy, Juanito? ¿En esa o en esa? Ah, ya. Porque quiero hablarle a ustedes. Sí, o a ti. Apoyamos a la música nacional, a música internacional. Apoyamos a los fans. Y eso se notaba. ¿Se notaba por qué? Porque en las notas que de repente... Porque Lola Palusa es una carnicería en cuanto a la prensa. Que si tú no tienes contactos, que si tú no tienes conocidos, no vas a entrevistar a nadie. Ya le voy a contar el caso de un medio amigo que andaba por dando vueltas nomás. No me digas. Ah, porque hay muchos medios que fueron a dar vueltas nomás, hay que decirlo. Pero nosotros hicimos la pega, estuvimos ahí. Los artistas nos reconocían, nos daban las notas. Teníamos nuestros amigos de Sony también ahí, nos ayudaron. Harta gente que hizo que la cobertura de Lola Palusa Radio hoy fuera contundente. Estuvimos en la zona de prensa, estuvimos con varios famosillos. Entonces la pega que se hizo fue súper... Y la pega por detrás que se hizo. Fue pega bien hecha y fue pega con respuesta, digamos. Exacto. Con aprobación. Y eso es porque Radio Hoy se ha ganado un sitial como medio de comunicación. Entonces yo estoy súper feliz de ese reconocimiento que los pares también te dan. Y que la gente de repente decía, ¡buena tío hoy! Y veía en la masa de hueones que había y yo no sé quién me gritaba. Si la gente te reconocía, me saqué un par de fotos, me sentía todo un famoso, un rockstar. ¿Todo un rockstar? Todo un rockstar. No, y tomando jacksito. Con Ryan Araya me dijo, ¿cómo estás? Y no te vi en viña, así, muy, muy cordial. Ah, la cagó. No, me gustó mucho. Un reconocimiento cien por cien. Sí, me gustó mucho. Ya, perfecto. Me gustó que el trabajo de nosotros se esté viendo, los estaban viendo. En el stand de Jack Daniel los estaban viendo el día sábado. Está buenísimo. Así que ahí estuvieron poniendo un ratito ahí a la mañana el programa Lollapalooza. Sí. Oye, nosotros lo pasamos la raja acá. Yo lo pasé muy bien. Estábamos entre que pinchábamos el evento, entre que esperábamos que el tío hoy se reportara, conversábamos de los grupos, el que vino el año pasado. Sí, lo pasamos bien, ¿eh? Tú, bueno. Si se da desde el Lollapalooza mismo el próximo año va a estar, pero fenomenal. Vamos a armar una gran... Mira, no quiero decir nada, porque cuando estuvimos en Viña de Ibasota, yo dije, oh, vamos a hacer un programa espectacular de Viña. Y después no nos acreditan. No nos acreditan. Así que no vamos a decir nada mejor. No lo muffemos, güey. No vamos a muffar. Si nos acreditan, vamos a hacer una cortura espectacular, más de la que estuvo este año. Amén. Ya. Sigamos con el viernes. El viernes después, obviamente, mi banda favorita de la juventud, de los 17, 18 años, Limbiscuit, apareció puntual. Eso es lo bueno también de Lollapalooza, que los shows son muy puntuales. Son muy puntuales. Y duran una hora, una hora. ¿Qué pasó con Madero? ¿Madero se atrasó o no? Porque nosotros estábamos esperando, digamos, en el line-up, decía que... Pero Madero estaba para el sábado. Bueno, usted está en el sábado. Lo que pasa es que todo el line-up del sábado se cambió. Ya, perfecto. Porque Chencho Corleone iba a salir a las 22, 30 horas del sábado y se corrió para el domingo. Él se robó el Lollapalooza. Entonces, se acomodaron. Por ejemplo, Kid Vudú, que iba a las 4 y media, pasó a las 21 horas y ahí quedó en la embarrada. Oye, bueno, los memes de... Porque en el fondo... Está bueno ese. Porque en el fondo nosotros estábamos esperando allá, Cammy. Fuimos a la stage de Cammy y estaba todavía José Madero. Y nosotros con Jolito decíamos, ¿qué haces José Madero todavía? Ya, y con esta me despido, no sé qué. Y ya era pasado a las 6, eran como las 6 y 10. Todo el horario se cambiaron. Ya, del sábado para adelante quedó la escoba. ¿Por qué? Porque se cambió este atrito. ¿Y por qué? ¿Quién fue el culpable? Chencho Corleone. Puta Chencho Corleone. Que hizo bailar a todo el mundo allá en Lollapalooza. Con éxitos antiguos y que viene de la vieja escuela al reglón. Vino con los clásicos. Claro, y con los nuevos temas también. Así que... Yo no estuve ahí presente. Oye, pero... Ahí estaba yo, mira. Ahí estaba yo, weón, adelante. El maestro Roshi, muy bien, ¿ah? Oye, el tatita... Tatita... Dors. Yo no puedo creer que... Le haya enseñado todo lo que sabe Goku, ni más. Encima se dé el lujo de... ¿En serio? De estar ahí Lollapalooza. Menos mal que no vean mi nadie porque si no... Porque el maestro Roshi, tú sabés que... Es altamente funable. Es altamente funable. Es un personaje altamente detestable, weón. Yo no sabía si estaba viendo, weón, a... A Limp Bizkit o a Chico Trujillo, weón, ahí. Era una mezcla muy rara, weón, ahí. Sí, sí. Tiene un... Tiene un aire ahí. Harto... Es macho. Oye, el guitarrista... Es una... Es una institución. Creo que el guitarrista es una de las cosas que más me gusta de Limp Bizkit. No, y estaba DJ Lito, weón. Hay que achar que en las canciones dicen... DJ Lito, freaky road. Ah, sí, eso no hay que achar nunca. Nunca hay que achar. Entonces no eres tan fanático de Limp Bizkit. No, yo no soy tan... Nosotros que somos los fanáticos de Limp Bizkit siempre queríamos cachar... ¿Quién era DJ Lito, weón? Estaba. Porque siempre Fred cantaba en sus canciones... DJ Lito, freaky road. Ding, 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 ding. Y ahí estaba DJ Lito, weón. Otro viejito. Era real. Era real, weón. Era real DJ Lito. No era un... Ahí está DJ Lito atrás. Verdad, weón. Ahí está, súbete. Oye, muy bueno el show. Partió con Breakstaff. Uno de sus grandes éxitos. Me causó algo extraño. ¿Qué lo repitió después? Sí, po. Es una de las cosas con las que criticaron a Limp Bizkit. Porque la prensa fue bien nacida con Limp Bizkit. Sobre todo la tercera. Lo está a ti. Bueno, el de culto siempre hace mierda a todos. Sí, a todos. Ojo que, por ejemplo, hizo mierda a Limp Bizkit. Pero por ahí leímos la reseña de lo que fue la presentación de... ¿De quién fue, Juanito? Que aprobó... Ah, de Faith. Ah, es que muy buen show. Aprobó la... Muy buen show. Pues leímos las dos al mismo tiempo. Ya, perfecto. Nos vamos con Limp Bizkit. Pum, Limp Bizkit. Lo hicieron bolsa Limp Bizkit. Y después nos fuimos con la de Faith. Y la evaluación de Faith. Mira, lo que pasa es que... Limp Bizkit fue un show del recuerdo. Partió con toda su... My Way, Breakstuff, Rolling. Ahí me vieron. Ahí salió Rolling, Rolling. Sí, te vimos con el Rolling. Entonces, los tres, cuatro primeros temas fueron... Brutales. Así como que... Yo me transporté a mi tercero medio. Ese era mi tiempo donde yo escuchaba a Free Doors. No sé, pues en ese tiempo a Eminem, a The Offspring, a Blink-182. Entonces, me transporté ahí. Me perdí que tenía 40 años. Pero el cuarto, quinto tema, ya el cuerpo me dijo... Ya no tenés 17 años, huevo. Tenés 40. Entonces, ahí... Cálmate. Y más encima estaba en primera fila, pues, güey. Entonces, ahí tuve que escabullirme. Justo venía una canción más lenta de Limp Bizkit que la gente no saltaba. Porque, además, ya empezaron a mochar y todo lo que... Y ahí me empecé a escabullir, escabullir y me fui al costado. Te hiciste loco y te viraste. Así decía mi espalda. Tienes 41 años. Acuérdate que el lunes tienes que ir a la radio. Vuelve a tus responsabilidades. Lumbago. Obesidad. Asma. No, 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 tengo asma. No, no. ¿Qué me podría decir? Estamos metiendo más enfermedades. ¿Cómo se estaba? Reflujo. Reflujo. Ay, güey. Entonces, tómate el esomebrasol. El esomebrasol. Yo andaba con el esomebrasol en la... Un ibuprofeno y un esomebrasol. En vez de meter cortitos de whisky o marihuana. Esomebrasol. Esomebrasol. Sí. Así que un show para recuerdo. Así que bien. A mí me gustó la gente que está ahí. De hecho, fue el show fuerte del día. Del día viernes, sí. Y después se fueron todos para el Ferch. Porque estaban muy cercanos. Los stage o los escenarios principales, que era el Banco Chile y el escenario CENCO, eran los más grandes y estaban muy cerquita. O sea, toda la gente que terminó el InBisky se pasó al Ferch. Perfecto. Y empezó como 10 minutos después. Esa es la magia que tiene Lollapalooza. O sea, vos podés pasar del InBisky al Fercho, pero en 5 minutos. Oye, y el show muy bueno del Fercho, porque ya, había un lienzo gigante como los que usan los barras bravas. Ya. Con la cara del Fercho, ahí unos grafitis. Bacán, dije ya, bacán. Obviamente se va a caer y va a aparecer el Fercho y todo. Ya, bacán. Y de repente así, se apagaron todas las luces. Miramos para el cielo, show de drones. Show de drones. Ahora que usted lo grabó, vos. Sí, muy bueno. Yo quedé así como, oye, buena la... Una bandera chilena, así que sí. La presentación. Después decía Fercho. Ah, por eso también yo creo que el show aprueba, porque vino con toda la carne. Sí, muy bueno. Y después obviamente se cayó la... El lienzo, salió Fercho. Ay, pensé que también caían los drones. No, no cayó los ratones tampoco, como en Viña, no, no habían ratones. Entonces, muy buen show del Fercho. Yo debo decir que cantaba bastante bien para ser urbano, porque hay unos que dejaron de... Hay algunos cantantes urbanos que dejan bastante que desear. Pero hubo una polémica. ¿Cuál polémica? A eso de los 45 minutos de show, después ya aprendí con el InBiscuit. Saqué las primeras imágenes adelante, después yo me fui, me retiré, y me fui al fondo, a ver, a disfrutar el show del Fercho. En el Fercho, escuchando Fercho. Ya, estábamos todos ahí. Y de repente, vamos a cantar mi grande éxito, que ha sonado mucho en el mundo, y con mi amigo chileno, ultra solo. Y empezó a sonar ultra solo, porque cantó con Paloma Mami, que cantaba con Pailita, canta con Polimao, y canta con De La Guieto. Y más Fade. Esos son los cinco que cantan. Ay, Pedro, y Trajo De La Guieto. Espérate, esos son los cinco que cantan. Ya, pues. Y de repente empezan, eh, na, 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 na. ¡Paloma Mami! Y entra el escenario, ya, bacán, Paloma. ¡Pailita! Ya, entra Pailita. Eh, Polimao. Ya, y empiezan a cantar los cuatro, eh, ultra solo y todas las weas, bacán, weón. Y por fin cantaron los cuatro, los cuatro en vivo, faltaba De La Guieto, pues, weón. Ya. ¿Cachai? Estaba toda la gente ahí vacilando, y de repente, ¡De La Guieto! Y entra De La Guieto, porque la gente... No te puedo creer. Esta canción se lanzó, el remix se lanzó en plena pandemia, y fue por una semana la canción más escuchada de la Tierra. ¡No me jodas! Del mundo. Fue el remix más escuchado del planeta. ¡Guau! Así que era un momento histórico que estábamos viendo, si bien es música urbana, que a lo mejor a mucha gente a ustedes no le interesa, pero son hitos de la música. Claro, sí. Y hubo una pequeña polémica. ¿Qué pasó? Y le apagaron el micrófono a la Paloma Mami. ¿Por qué? Y la Paloma Mami se enojó. ¡Ah, se enojó en vivo! Así como que empezó a decir, oye, esta güey no suena, esta güey. ¿Y sabéis qué es lo que hizo? No cantó ni una güey y dejó el micrófono abajo. No me prenden la güey, no canto. ¿Pero alcanzó a cantar algo? O sea, fue como que estaba cantando y se la apagó, o nunca aprendió. Yo creo que nunca estaba aprendido, güey. Entonces, porque, sí, en el Ultrasurro estaban doblando, estaban haciendo overplayback. Ya, overplayback. Que es cantar arriba de la pista y de las voces. Entonces, la Paloma canta bien. Y yo creo que la Paloma no quería doblar, se chorreó en el escenario, ¿cómo se mandó un Luis Miguel? ¿Se mandó un Luis Miguel? Sí. Ah, ya, ok. Pero los demás estaban haciendo todos playback. Sí. Ya. Sí, ahí estaba el playback en el Ultrasurro. Estaba playvaqueado en el Ultrasurro. Porque de la gueto igual, canta súper parecido a mí. De hecho, de la gueto echó al agua tospo. ¿Sí? Porque de repente, de la gueto sale como al final de la canción. Entonces, venía la parte de la gueto y de la gueto dijo, ¡De la gueto! Y ahí empezó después, y después la apagaron el micrófono de la gueto y empezó la música a sonar como en el CD. Ah, porque lo sabía todo el guano. De la gueto la cagó. Puta de la gueto. Porque el Fercho tenía que presentarlo, entonces él gritó nomás, ¿cachai? Entonces ahí embarró el momento, yo cacho de la... Pero bueno, muy buen momento con el Fercho. Es uno de los artistas urbanos que está sonando muy fuerte. Fuerte, sí, po. Más encima, más encima, no yo de la bichota, así que... Ya, eso sería la primera noche. A la vuelta, vamos a hablar de la segunda noche y de algunas papitas que les traigo también. Perfecto, nos vamos a pausa entonces. Esto es La Mañana en la Hoy. Oye, estamos de vuelta y ahí suena la banda de Jared Leto de 30 Seconds to the Mars. Muy buena banda, me gustó la presentación en vivo. Yo, cacha que yo, yo no me acordaba que Jared Leto estaba, que era el vocalista, po. Y de repente sube al escenario y digo, pues este Juan se parece a la caleta, al actor. ¿Qué película hizo Jared Leto? hizo... Jared Leto hizo a Morbius, hizo... ¿A quién más? Bueno, hizo a varios. Al Joker de... Al Joker. Al Joker, el más famoso que yo me acordaba. Y yo digo, oh, este Juan se parece a la caleta. Y de repente digo, ah, pero si este Juan echar el leto, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Cancer de actor y más encima... Tener tu banda. Y no, y la banda de él es súper reconocida. Toma, Sergio Lagos. Andá, también me coche con... ¡Vamos! ¿Estaba Power allá? Estaba Power. Estaba ahí tomándonos una... Voy a nombrar las marcas porque se ofrecieron bien. Sí, ya lo mismo. Nos estábamos todos ahí tomándonos unas royales ahí. Buenísimo. Hoy lo pasaron malito. Muy, muy bueno. Yo exijo, yo por el próximo año exijo ir a... a Lollapalooza. Se lo iba al tiro de hoy. Ya, pues esperemos que dule usted porque usted es un cometa jala. Así que si llega el próximo año lo vamos a ir. Si es que llegamos a... Si es que pasamos agosto. Exacto. Estamos como los abuelitos, ya. Si paso agosto... Lo llamo. Oye, el día sábado, pasamos al día sábado, yo llegué justo al show de Gloop. Quería ver el show de Gloop. Ya. ¿Qué le pareció Gloop? Muy bueno. Buen show. También tiene una batería de éxitos de los años noventa y tanto. Uno que tiene ya cuarenta años se agradece eso. Se disfruta de la nostalgia. Sí, de hecho, tú de ella había puros cuarentones saltando y... Ay, 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 la vida. Puros cuarentones emo. Sí. O hemos retirado también. Hemos retirado. Hemos retirado, nostálgico. Mira, de hecho, el movimiento que fundó Coco Stamble, que es el vocalista de Gloop, el movimiento pop chileno. Él con Gloop partió. Él tenía también a su haber la supernova. Tenía a su haber otros artistas pop que le dio bastante reconocimiento en esa época. Entonces era como ese halo de nostalgia que nos cubría a todos y estábamos ahí disfrutando. Así que con Gloop partió esa tarde. Y una de las bandas más esperadas, yo creo, de las bandas nacionales que la gente esperaba ver en Lollapalooza y que tenía ganas de escuchar lo de Lollapalooza era Gloop. Oye, con Friola, me hacía acordar a una expo Lola del colegio. Del colegio. Este es un clásico. Friola. Totalmente clásico. Chicalaya es una chicala. Muy buena. Que tiene el pelo fucsia. Mira, en ese tiempo, ¿quién se iba a poner en el pelo fucsia? No, pero era como subversivo. Ajá. Que tiene un amigo francés, po. Entonces, muy bueno Gloop, show del recuerdo. Mira, porque si tú te pones a catalogar, no sé, la presencia vocal, yo creo que estos shows van más allá de eso. Porque estos cocos tambo de repente se mandaban unos fail, pero era la institución, era el recuerdo, era el... Es un poco lo que pasa con Limpisky. Transportarte al pasado. Un poquito de lo que pasa con Limpisky, que por ahí ya la prensa lo puede matar, pueden decir es que no, repitieron temas, por ahí también el... No sé, usted lo vio en vivo, que hicieron playback en un par de temas. Ya, ok. No nos importaba nada, loco. Eso, claro, era secundario en el fondo, porque el show tenía como objetivo, en el fondo, que es lo mismo que pasa con The Offspring. Sabemos que ya es tan viejo. Pero es que suena muy... Y cantaba muy bien. No, suena muy bien. The Offspring suena muy bien. Y The Blink y The Offspring era show... Bueno. De primer nivel. Después iba a llegar al domingo, San Smith es bacano, como dicen los colombianos. Espectacular. Ya. Pero bien por Gloop, saltamos de Gloop, estuvo también Tronic, que es una banda ícono también del punk nacional. Sí, es punk nacional, sí. Sí. Tronic ahí, por ella, es muy bueno, Tronic, me gusta mucho. Como pop punk, ¿no? Bueno, por ella es de Goofy, no es de Tronic. ¿Cierto? Sí, es de Goofy, pero subieron al cantante Goofy. Sí, por eso, por eso. Pero cantaron algo ahí entre medio. Por ella, bueno. Por ella. Así que, para todos los emos, porque estos sí quieren emo, pu. No, estos es emo, definitivamente. ¿Cachai? Todos los que eran, yo no fui nada emo, yo era más hip hopper en esa época. Era más rapper usted. Sí, rapper. Sí, totalmente. Pero obviamente se agradece y había mucha gente, bueno, lo malo es que tocó muy temprano, Tronic, sí, pu. Ah, le dieron un horario muy temprano a la una de la tarde, pero igual había harta gente ahí. Sí, podría ser un poquito más tarde, ¿ah? Sí. Sí, podría ser a las 4 de la tarde feliz. Porque también era un número mega esperado. Yo no sé si era de Tronic o Anabalona, ahí sí, puede ser mucho más Anabalona. Yo no sé, ¿Vilgeuse o...? No sé si dirá, ¿Vilgeuse? Claro. Pero ahí, Tronic poniendo la nota nostálgica también en el Lollabalooza 24. Y de Tronic pasamos a la tarde ya. En la tarde tuvimos un gran pero espectacular show de Fran Valenzuela. A mí Fran Valenzuela es una mujer que me desata las pasiones. Le desata las pasiones. Es más, yo le dije que la amaba, la amaba. Ah, se lo dijo en su cara. En una conferencia de prensa. ¿Y qué le dijo ella? Se rió. Me miró y dijo, pobre estúpido, hazle la pregunta. Pobre terrícola. Ella es impresionantemente carismática. Y le dije, Fran, me voy a salir de mi labor de comunicador, de periodista. Y lo primero que te voy a decir, que gracias por esta... Porque no hizo un show íntimo. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias, pobre. Le dije... Se ve un ramazote. Gracias para los amigos de Eros Ramazote Chile que siempre nos regalan cositas y todo a todos los fanclubs. Ahí estamos haciéndole el homenaje. Le dije, Fran, te debo decir que yo te amo desde toda la vida. No me pude mover la lengua por decirte esto. Ah, porque es un tema muy grande desde la lengua. Así que, Fran, yo te amo. Y todas las fulguras... Ah, buena. Ahora sí voy a entrar en mi rol de periodista. Mira, en el último... Y ahí empezó a entrevistar. Buena, buena entrada. Se caja de la risa. Buena entrada. Para alivianar la... Digamos, la... La formalidad. Y aparte que Fran igual es muy buena tela. Muy simpática. Estuve haciéndole la guardia porque iba a bajar a... Porque había un sector... Bueno, los dos stages, que eran los más importantes, que eran el Banco de Chile y el Cenco. Los artistas podían bajar a... Bajaban por la zona de prensa. Y pasaban por ahí. Y si tú lo agarrabas, lo entrevistabas. Claro. Si querían darte la entrevista... Claro. O hay veces que tenían entrevistas pactadas con las radios oficiales. Ya. O con los medios oficiales. Ahí los medios más chicos los agarrabas. Entonces, la esperé, la esperé, la esperé, la esperé. Ya, no la pude esperar más. Entonces, me fui después. Creo que no hizo entrevista. O sea, después invitó a los medios más grandes. Adentro había como un VIP. Y ahí la entrevistaron. Y ahí no fui parte yo. Y eso sí que estaba haciendo las negociaciones. Y me dijeron, mira, hay como ocho medios comprometidos. ¿Cachai? Chuta. Está complicada la cosa. Déjame ver si hay un espacio. Y después en el Déjame ver si hay un espacio yo me fui. Porque tenía que entrevistar a Connie Capeno. No voy a seguir esperando. No. Entonces, fui a ver el show. Se veía espectacular ella. Ahí está la Fran. Espectacular la Fran. No, increíble. Que yo la amo a esta mujer. Y mi señora la sabe. Yo a la Fran... No estamos declarando nada que Marcela no sepa. Desde juventud, desde antes conocerla a ella. Así que... Ah, perfecto. Fran es primero. Fue primero, digamos. Es un amor platónico. Sí, güey. Nadie estaba primero antes que mi señora. Pero es un amor platónico que ahora la tenía ahí cerquita. O sea, la Marce te conoció sabiendo. Ya, entonces no... Ya, perfecto. Y aparte que ahora tiene una gran trayectoria en la Fran. Está consonando Fulco, su último disco. Afortunada también. Fue un éxito muy fuerte. Y... Estuvo en la última presentación de Movistar Elena, que estuvimos ahí presentes. Aluciné con el concierto. Tiene una calidad vocal. Su show. Toca el piano. Más encima... Es sensual. Tiene un manejo escénico espectacular. Juega con el público. Me gusta. Sí. Juega mucho con el público. Tiene ese carisma de que se roba la cámara. Lo que conversamos con Juanito acá. El show tiene momentums muy interesantes en el que se va al piano y baja todo. Después sale con Muérdete la Lengua. Y ha evolucionado mucho. Al inicio se le criticaba de que ella era muy plana en sus shows. Y creo que trabajó eso. Y vaya que lo trabajó. Porque ahora sus shows son dinámica pura. Sí. Es que lo que pasa es que ella cuando... Bueno, ella vivió muchos años en Norteamérica. Y se cultivó mucho en el asunto de los instrumentos. Usted dice que se pulió allá. Sí. Entonces, ella al principio tenía un show muy, muy de piano. Entonces, obviamente, güey, era muy más plano. Era quizá más para sentarse a verla. Ah, claro. Pero después fue evolucionando. Bueno, con Muérdete la Lengua ahí quedó el esquema. Pero, por ejemplo, subamos el volumen a Fortunada. Ahí volvió como su esencia. Estos temas melódicos. La Fran de Soltero otra vez. Románticos. Claro. Exacto. Pero, no sé, pues... Hay un tema que es como súper polémico. Tócame. Pero sus shows ahora son espectaculares. Son muy dinámicos. Juega muy bien con los momentos del show. Va arriba. Va al piano después. Con un ballet. Claro. Se las rockea. Después está con un tema muy melancólico. Entonces, como que juega muy bien con esa dinámica de que podés estar un rato rockeándote una canción de la Fran y después podés estar así... Por ejemplo, este tema... Se la vacila y todo alto. Podés estar... Yo quiero ser el espacio entre ti. Sí, vas a ir de un rato a otro... Show bipolares. Show bipolar. Totalmente. Pero, ¿te mueve el asiento la Fran? Más que el asiento. Te mueve, claro. Totalmente. Las neuronas también. Las neuronas también. Bien, por Fran Valenzuela. Yo la amo. Ella lo sabe. Y con eso yo estoy feliz. Aprobada. Aprobada. Musicalmente aprobada. Un 10. Un 10. Un 10. Y después otra capa, pero capa impresionante. Lo decíamos, que la música que viene haciendo a lo mejor no nos gustaba mucho. Que es un nuevo estilo que está cultivando. Como la propuesta más nueva. Claro. Cami con su nuevo EP. ¿Cómo se llama el EP de Cami? El EP se llama... Ana Volumen 1. Y Los Amantes se llama. Ah, perfecto. Yo no lo conozco. Tendría que escucharlo. Es mucho más electro. Súbele, Juanito. ¿Qué tipo de propuesta es? Electrónico. Ah, ya como más electro. De hecho, la Cami se fue en la bola. Se fue como tres meses a encerrar a un bosque del sur de Chile. Ya. Con el multigranador de los Grammy. Un productor musical. Y dijo, quiero hacer esto. Y nació... No te puedo creer. Me voy a dar la lata a escucharlo. No, ¿cómo se va a dar la lata? No, pues en el fondo me voy a dar la lata. Yo siempre digo me voy a dar la lata a escuchar el disco completo. Pero no es una lata. Si no escuchas música agradable. Claro, claro. Pero me refiero a que hay gente que prefiere los sencillos. No, ya. Yo me doy, por no decirle otra palabra, a mí empiezo un P. Ya. Me voy a dar el trabajo. Corrijo. Me voy a dar el trabajo de escuchar de principio a fin. Y escuchándolos conscientemente, uno a uno. Para poder decirle, ¿sabes qué, tío? Me gustó o no me gustó. ¿A usted qué le parece? A mí me gustó la presentación. Cantó también partes de su disco de Monstruo. Y estuvo muy buena la presentación. Si bien no era la Kami del Querida Rosa, de La Brásame. ¿Usted prefiere la Kami de La Brásame, de La Querida Rosa? Mucha gente prefiere la Kami más pop. Ya, es como una opinión, digamos, de la gente, de la comunidad, que quizá está habituada a los trabajos de... A los más pop. A lo seguro. Pero es que la Kami quizá también, el artista trata de chasconearse para encontrar nuevas cosas. Es una evolución. Se nota que hay una evolución musical del artista. Y de verdad, no es porque soy fan de la Kami, pero lo que haga la Kami lo hace. Es que lo que pasa también, con este tipo de artistas como la Kami, como la Fran, que son artistas que ya están probados, que tienen tremendos repertorios, la gente también se empieza a poner, uno se empieza a poner mega exigente. Entonces ya después querís que disco tras disco, propuesta tras propuesta, una sea mejor que la otra. Entonces ya nos empezamos a poner quisquillosos. Buen show de la Kami, y después se arrancó, hay un video que se hizo viral, gracias a Radio Hoy, que es cuando se encuentran en el backstage con la princesa Alba. Y me reconoció, le digo, hola Kami, ¿cómo estás? Y me dice, hola, hola, y me saluda. Y quedó todo eso grabado en el video. Y después lo hicimos viral, el encuentro entre la princesa Alba, la Trini, con la Kami. Y después yo me la encuentro afuera viendo a Bleak One y él y tú, conversamos un ratito, nos sacamos una foto, ella para que subiera en su red con el tío hoy. Nos sacó una foto conmigo. Dijo, tío, por favor, ¿es de tíquera? Oye, sacame una foto con el tío hoy, hijo. Claro. Tú le dijiste rápido, por favor, rápido. Mira, yo la vi, que se puso al lado mío, ¿cachai? Miré para el lado, esta flaca la conozco. Ah, en la Kami, por loco. Esta flaca la he visto. Ya, me quedé al lado en la Kami, nomás, cachai, pues la Kami estaba al lado mío. Estábamos viendo el principio de Blink, todavía no terminaba Arc of Fire. De hecho, Arc of Fire cantó con Javiera Parra, que lo ha invitado a cantar Gracias a la Vida. No, buenísimo. Y esa parte, la Kami salió corriendo, así. La Kami es súper loca, así como pendeja, hijo. Y salió corriendo y fue a ver... Cómo apasional la Kami. Sí. Súper apasional. Y le cuento a mi señora, le digo, oye, está la Kami al lado mío. ¡Ay, pídale una foto! No, si está vacilando, está viendo el show, ¿para qué la voy a huevear? Estamos disfrutando del show de Blink. Sí, si la hueveo, la gente se le va a tirar, le va a pedir fotos. Claro, le pedí una foto tú, empieza el factor foto. Está la Kami y le están pidiendo una foto, ¿por qué yo no? Y empieza a quedar la casa. Ya. Y después, cuando se fue para Arc of Fire, dije, ya, listo, la perdimos. Ya, no importa, sigue viendo la hueá, ¿cachai? Y de repente llega de nuevo al lado mío. Como que encontró su lugar seguro al lado del tío, ¿eh? Claro. Y de repente empezamos a conversar. Hola, Kami. Oye, bueno, chú, te mandaste y la cagaste, hueá. Oh, gracias. Kami, eres una bacana, eres una seca, hueá. ¿En serio? Oh, gracias, la hueá. Y de repente, Kami, te molesto una fotito, pero así piola, para que no te jueguen, así. No, no te traes, ama. Dijo, no, sé que una foto. Ya, pensé que era una foto y la hueá, y salió como la hueá la foto, les debo decir. A ver, déjeme verla. La primera foto. Salió como rosa, porque la hice rápido, hueá. No. Oye, pero la Kami se ve bien hasta en la foto. Mala se ve bien la Kami, hueá. Yo le dije, puta Kami, salió mala la foto. Ya, saquemos otra. Y después saqué otra. ¿Cachai? Y ahí salió buena la que salió mal. Esa está bien. No, oye, pero la Kami se ve bien. Foto mala, se ve bien. Sí. No, es una capa, muy simpática. Seca. Ahí yo le dije, Kami, eres una seca. No la puede escuchar en vivo. No, pues claramente no. No la puede escuchar en vivo. O sea, me refiero en el live. No sé si va a estar en el REC Concepción. Vamos a estar también en REC Concepción este fin de semana. Perfecto. Tenemos un envío especial en REC. Oye, mencionar que el show se transmitió por las plataformas de YouTube, de Pluto TV, de Chilevisión, así que yo por lo menos algo alcancé a escuchar. Y estaba de stage en stage, po. Sí, po. Uno estaba así como... Claro, estaban los dos, habían dos stages nomás en Pluto TV. Yo decía, claro, había solamente dos stages. Y yo lo único que decía era, lo único bueno de no ser el tío hoy en este momento es que puedo pasar de stage a stage más rápido que él. Totalmente. Es la única... Cualquier persona. Exacto. Por si acaso, Kami se presenta el domingo en REC. En REC. Perfecto. Y estaba más sobrio. Ya, ¿nos va una pausa? Aprovechemos mientras... Porque tenemos invitados, parece. ¿Tenemos invitados? Sí. A la vuelta podemos seguir hablando, entonces. Sí, po. A la vuelta. El último lo que cerramos con la balusa. Vámonos con un temita, entonces. Vamos con un temita. Vámonos con la Kami, obviamente. Luna está sonando y suena fuerte aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.